A ver, arranco contándole que en horas de esta mañana el fiscal general de la república entregó los restos de dos de los cuatro soldados que le fueron asesinados con lujo de barbarie en el año 2016 en la residencial Vista a Lago de Lopango. La periodista Mónica Dinares le ha dado seguimiento y nos cien de los detalles aquí. Comienzan a cuestionarlos de dónde eran y qué andaban haciendo en ese sector. Lo que proceden es a bajarlos del microbus y llevarlos al sector donde fueron encontrados. Comienzan a cuestionarlos, a enjuiciarlos en ese momento. Uno de ellos menciona que es miembro de la Fuerza Armada. Así fueron los últimos momentos de cuatro soldados a quienes el 10 de octubre del 2016 tomar una ruta de bus del transporte colectivo equivocada que los llevó hasta la residencial Vista a Lago de Lopango les costó la vida. Hoy el tiempo no ha podido curar el dolor de sus familiares quienes llegaron hasta medicina legal donde el fiscal general de la república entregó las usamentas de dos de los elementos de la Fuerza Armada. A quienes estructuras criminales privaron de libertad, torturaron y posteriormente asesinaron. Saúl Humberto Turbín y Nelson Omar López. Este es el primer caso que estamos resolviendo de la unidad especializada para casos de personas desaparecidas y que es una muestra del esfuerzo que la fiscalía hace para dar respuesta a las familias afectadas por el flagelo de los desaparecidos. Los familiares pueden estar seguros que no vamos a parar, no vamos a dejar que estos crímenes queden impunes. Se elevó una oración a los cielos pidiendo por su eterno descanso. Descanso eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las usamentas de los otros dos soldados asesinados continúan en estudio de ADN. Este es un tema de recursos. Medicina legal está haciendo todo lo que puede para poder terminar con el proceso de reconocimiento de los demás soldados que están. Pero pronto y puedo asegurarles que en un tiempo muy corto ya podremos entregarlos a los dos cuerpos. Las heridas siguen abiertas para la familia que llevó los rezos de sus seres queridos a los lugares de donde eran originarios. Es mi hermano. ¿Quién eres? El resto de él. ¿El nombre? Saúl Humberto Turpin Gómez. Lamentablemente son tristes, pero me lo vuelvo a repetir a la misma vez, contento de verlos encontrados. Bueno, yo soy el tío de él. Como casi que nosotros los criamos a él, entonces lo queremos bastante. ¿Tienen justicia a ustedes? Pues, sí, verdad, porque, este, que no, cosas que quedan impunes, va. Fiscalía aseguró que se han detenido a más de 128 terroristas acusados de desaparecer cuerpos en la zona de Vista Lago, donde se han recuperado un total de 13 cadáveres. Además, que los trabajos de exhumación continúan y expresó esperan reforzar la unidad de desaparecidos. Con imágenes de Santiago Hernández, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.